Bueno, aquí filmando Mira, Marisabel, voltea para acá, por favor, estoy filmando Mira, pero esta parece la fiesta de Molly Brown ¿Tú sabes qué es la fiesta de Molly Brown? ¿No sabes? Molly Brown era Molly Brown era una mujer que se hizo muy rica Pero era una corre por el suelo Entonces hizo una fiesta, invitó a todas las high Y nadie fue Ay, qué traje de comparación, por Dios A mí me dijeron que es invitado a 75 niños Me huele a Molly Brown No, no, no Son los planetas Mira, 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 mira Viene Lucía Ya llegó Hola Mira Pablo Pablo Mira lo que tiene las manos Hola 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 Mira Pablo Pablo Pablito Mira, hoy es tu cumpleaños Hoy es tu fiesta 니까 María Vuelo corner Ella Vuelo también , hola hola ya voy para allá lo que pasa es que me agarraste filmando los críos a este tabla está rendido mira cómo te llamas tú di hola señor barba ven para que veas el colchón y todo yo te llevo mira qué maravilla como posa para la foto volteate sonríe 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 para la foto los dos te están tomando foto ríete 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 para tomarte demasiadas fotos una foto sonríe y y y Gracias.